Ahora vamos a hablar del ministro del interior del Perú, Vicente Romero, anunció la captura de miembros de mandas criminales que operaban en los distritos limeños de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Juan del Urigancho y en la provincia constitucional del Callao. El titular de la Policía Nacional invocó al Congreso de la República a trabajar de manera conjunta para luchar contra la criminalidad que según dijo se ha incrementado en todo el país y todos lo sentimos, claro está. Ahora las declaraciones de Vicente Romero se dan a poco tiempo de que se presente nuevamente en el Congreso de la República citado por lo que los congresistas consideran supuestas falencias en su gestión como ministro del interior. Y ahora vamos con el siguiente, esta siguiente fotografía que ha aparecido en algunos puntos de la capital peruana, señores, me refiero al Cerro San Cosme, el Cerro El Pino, ¿no? Advertencia a todos los venezolanos, han colocado delincuentes, cobradores de cupos, extorsionadores, de mototaxistas que quieren causar temor a nuestros vecinos de la victoria. Les damos el plazo para que se larguen, es decir, para que se vayan tres días. Imagínense la situación que se está viviendo y esto apareció durante la mañana. Y ahora vamos con el siguiente video, señores. Es un video que ha circulado en las redes sociales y que ya se comprobó que es verdadero. Es el video de los gallegos. Escuchemos brevemente. ...todos los motorizados peruanos que tengan los paralelos de la victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito que se preste. Esperamos que se normalice la situación con los venezolanos trabajadores. Estamos en Perú. Atentamente, los gallegos. Y para mí es un verdadero placer en estos momentos comunicarme con el general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, director nacional de investigación criminal. Ya lo tengo en imágenes. ¿Cómo está, general? Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes a tus seguidores, a tus órdenes. Gracias por la oportunidad e invitación. No, gracias a usted. Toda Latinoamérica lo está escuchando en estos momentos y también ha traspasado las fronteras de la situación de la inseguridad que se vive en la capital peruana y en el territorio nacional. Pero también es importante escuchar la voz del general y decir a todo el público qué se está haciendo al respecto. Ahora hemos presentado dos cosas sustanciales, fundamentales. Ese cartel que ya básicamente los propios civiles, los propios ciudadanos están diciendo, bueno, no queremos más criminales. Y bueno, en este caso aducen a extranjeros, a venezolanos. Concretamente, estoy leyendo textualmente. Y ahora, este video que se ha corroborado que también es verdadero de los gallegos. ¿Qué se está haciendo al respecto, general? ¿Cuál es su mensaje? Bueno, el 31 de octubre, contextualizando, hubo una manifestación, por cierto, de personas en las zonas de los distritos de la Victoria y el Agustino respecto a expresar, a poner en su voz de protesta respecto de unas extorsiones, unos cupos, atribuyéndolos a los ciudadanos venezolanos. De ahí se producen algunas situaciones que llevan a unas motocicletas, paralizarlas, incendiarlas. Y seguido a ello, el 1 de noviembre, aparece este video. Pero no es el único, sino que aparecen otros más. Y empiezan a colocarse detrás de las acciones del 31 con las motocicletas en los pisos, en el suelo. Pero dos videos tendenciosos que también es bueno que la opinión pública internacional lo conozca. Uno se veía al cartel de Sinaloa y era del año 2019, en la cual solamente colocan las imágenes y le colocan una voz con la coyuntura de lo que viene sucediendo. Y el otro, que era un linchamiento, un apuñalamiento de una persona con mucha sangre después de los eventos, de los videos verdaderos en la Victoria y el Agustino. Y no era otra cosa más que la cárcel de Ecuador en el año 2021. Pero, en fin, superado estos dos aclarados también para la tranquilidad de la ciudadanía, nos quedamos con este tercer video que bien ustedes acaban de propalarlo. Y que nosotros, inclusive, le decimos que es un video veraz y que sí son los remanentes de los gallegos. Remanentes de los gallegos porque el 30 de noviembre tengo entendido que se hizo algunas detenciones de algunos de ellos. Pero, ¿se ha podido identificar, general, en las últimas horas de qué se trata? ¿Quiénes son estos personajes detrás de estas capuchas? ¿Ya la Policía Nacional Perú está detrás de ellos? Y estamos en un trabajo de inteligencia e investigación con el Ministerio Público. Y en las últimas horas, en la mañana, presentamos a cuatro integrantes de la organización Los Gallegos que venían haciendo una de estas actividades paralela a la otra muy fuerte, que es el delito contra la dignidad humana, la trata de personas con fines de explotación sexual. Y esta actividad es las extorsiones. Han sido tres organizaciones criminales detenidas por extorsiones. Una de ellas corresponde a los gallegos, en la cual venían extorsionando a un empresario maderero. Ahora ya se extorsionó la extorsión de 20 empresarios, de 20 ciudadanos. Y como prácticas de amedrentamiento, envían una fotografía con un fusil tan similar a los que están de esta organización Los Gallegos. Y ellos, en estricto, pertenecen a esta organización Los Gallegos. Y se ha esclarecido, como digo, con estos tres grupos, por lo menos unas 300 denuncias de extorsión. 300 denuncias de extorsión. ¿Por qué? Porque estas organizaciones cometen un delito que tiene un desarrollo muy práctico, muy dinámico, y si se quiere, y no sé si es la palabra, muy ahorrativo. ¿Por qué? Porque cogen un teléfono, le cambian de chic, y empiezan a enviar decenas de mensajes, decenas de llamadas, y de tal forma que una banda en el día puede realizar 90 llamadas, 140 dependiendo, y ahí es donde empiezan en los días los siguientes a seguir trabajando. Hacia esa dinámica delictiva. Pero tenemos el problema, esto está clarísimo. El video es real, la policía está haciendo su trabajo, pero también, por otro lado, se está pidiendo el apoyo del Congreso de la República, porque vamos a hablar de una iniciativa, la unidad de la Policía del Orden. ¿De qué trata esto? ¿Cómo podría mejorar también la situación en las calles? Se necesita más despliegue policial, dicen también algunos alcaldes. Más apoyo de la policía, porque no pueden más con la situación de sus distritos. Claro, un proyecto de ley sobre la policía del orden y seguridad, que no es otra cosa más que un policía auxiliar, que va a cumplir tareas de prevención y disuasión, nada más. No va a tener acceso a la información al interno de la institución policial, no va a hacer labores de investigación y tampoco de inteligencia. Es un policía de calle, de patrullaje a pie o patrullaje motorizado y se quiere aprovechar las capacidades, las habilidades y destrezas de aquellos miembros que hayan servido a la patria en cualquiera de las Fuerzas Armadas y sean licenciados. Entonces, con esta expertise, tener una formación en un año de lo que significa la misión y la función policial aparejada a la Constitución y a las leyes con respeto a los derechos humanos y luego de ello ponerlos en las calles para un servicio, nuevamente, repito, de prevención. Y de apoyo. Y de apoyo. Y enfatizo en esto y nuestros hermanos en la región dirán, pero ¿por qué enfatiza si está claro? Es que los que se oponen a este proyecto indican de que estos policías no tendrían mística y que de pronto podría ser un riesgo porque tendrían acceso a alguna información y cosa que va a estar alejado y además que no formarían parte de una institución si no entrarían con una vinculación laboral que alcanzaría hasta los tres años. Pero, en fin, es un proyecto que el día de hoy está en el Congreso para ser debatido en el Pleno y de pronto aprobado o no. Nosotros, los ciudadanos, los alcaldes, los gobernadores regionales, lo que claman es la presencia policial en las calles y esto aliviaría, pero enormemente, enormemente, esa brecha que tanto estamos demandando. Ahora, claro, también hay cuestionamientos de parte, ¿no? En cuanto a la estrategia policial, ¿qué dirían estas críticas? Y mi segunda pregunta es, de pronto ya hasta algunos ciudadanos de la Victoria, comerciantes que están siendo extorsionados, bueno, dicen, nosotros vamos a tener que defendernos por nuestra propia cuenta. O sea, ¿se está yendo la situación de las manos? O sea, ¿cuál es la lectura que tiene en estos momentos la Policía Nacional del Perú de lo que viene ocurriendo? Mire, todos los días capturamos sicarios, desarticulamos organizaciones y bandas criminales, como lo hemos hecho hoy día, ayer, antes de ayer. Para nosotros, la policía peruana, que ha sorteado, que ha salido airosa de problemas tan oscuros como lo fue el senderismo, el sendero luminoso y el MRTA, el terrorismo de los años 80 y 90, y además una ola de secuestros, de 150 secuestros típicos, de 11 entidades bancarias al día, en los 90, en los 2000, del asesinato en un mes de 27 cambistas. Y entonces, cuando vemos 14 sujetos con pasamontañas, cubiertos y con fusiles, que está en investigación también, la veracidad o no de las armas, yo deseo que recuerden los peruanos aquella conferencia que hizo el terrorista Artemio en el Alto Guayaga, con 70 hombres cubiertos los rostros y 70 fusiles, cada uno de ellos tenía un fusil. Y entonces, también ya hemos vivido estos momentos, y la inteligencia, la misma que capturó a Bimael Guzmán y desarticuló a las organizaciones terroristas, esa misma se empleó y que se viene empleando ahora, identificamos uno por uno de los elementos terroristas de Guayaga, y no solamente los capturamos y están con cadena perpetua en las cárceles, sino que al mismo tiempo se recuperaron, se incautaron esas armas que de paso habían sido arrebatadas a los miembros de las fuerzas del orden luego de asesinarlas, y no solamente fueron 70 fusiles, fueron el doble o el triple en el Alto Guayaga. Claro, queda claro el trabajo de inteligencia de la Policía Nacional. Se pacificó, se pacificó el Guayaga. Sí, es que ese es un gran antecedente que tenemos. Esa es la confianza que tenemos. Exactamente, hay que recobrar la confianza, pero tengo que preguntarle antes de que se me vaya a tiempo general, pues es que hay que decirlo, la policía captura, recaptura, captura, recaptura, y eso se vuelve un bucle, se vuelve una especie de un escenario, un tobogán sin salida, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa con las instituciones? Porque si bien la persecución del delito, la fiscalía, y también el juez, que dan libertad a estos criminales, entonces básicamente es un trabajo que queda en el vacío, en el hueco, porque lo que hace la policía es, bueno, capturan y luego los dejan libres. Capturan, los dejan libres. Entonces, ¿hay un trabajo coordinado ahí con las otras instituciones del Estado? Pues, por supuesto que coordinamos un trabajo, y, pero demos una mirada, entonces, al sistema penal. Claro. Demos una mirada a los operadores de justicia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, pues, hay algunas que salen en los medios de comunicación, como es que personas que se les incauta arma de fuego, que una prueba de espectrofotometría por absorción atómica da positivo para plomo vario o antimonio, son comprendidas en una banda criminal, que es un delito de mera actividad, y de pronto a los cuatro meses están cayendo o matando a otra persona o en un robo agravado. Entonces, ahí viene la pregunta y ahí viene, pues, la reflexión, el escutrinio de la sociedad, de la ciudadanía, y todos los operadores debemos actuar con verdadera energía y firmeza para superar estos momentos que viene pasando el país, pero que en honor a la verdad ha disminuido en un 38% la victimización y estamos trabajando arduamente para devolver esa tranquilidad a la ciudadanía peruana. Sí, está bien en general, sobre todo desde el Agustino, en la Victoria, donde se está gestando, pues, todo este malestar y los comerciantes, hasta los propios civiles, los vecinos, pues, dicen, bueno, le damos un plazo, se van, porque si no nosotros vamos a salir a defendernos. Básicamente es el mensaje. Yo le agradezco mucho al general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, director nacional de Investigación Criminal, por estar con niños. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen. Permiso.